Unos avispones que literalmente decapitan en el aire a sus presas causan miedo e inquietud en el estado de Washington en Estados Unidos. Se trata de los avispones gigantes asiáticos o avispones asesinos, donde las reinas de esta especie pueden crecer hasta alcanzar los 5 centímetros de largo, o casi el tamaño de una caja de fósforos. Amenazan a las llamenguantes poblaciones de abejas domésticas, que cumplen un papel esencial en la agricultura del país. Aunque las colmenas son su objetivo principal, los avispones pueden atacar humanos si se sienten amenazados y pueden ser mortales para alguien si se le propinan múltiples picaduras.